Ok mami, llegó la hora de venea, al ritmo de Mr. Grillo y DJ Style Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá mamá, que te quiero besar Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá mamá, que te quiero tocar Ven chica, vámonos pa' lo oscurito, baila bien lento, lento, suave y quédito Que todo se presta pa' que estemos juntitos, dame con la loca pa' quedarnos pegaditos Vamos para allá, la vamos a pasar mejor, porque lo mío tiene mucho sazón y sabón No te preocupes si te da un poquito de calor, así trabaja el aparato reproductor Sé que te gusta entrar, así que sacude la cadera que esto no va a parar Sé que te gusta entrar, oye, ese movimiento de cadera es mortal Me déjalo, me teleco, traqueteo, traque, traqueteo, más lo es toqueteo Eso es lo que veo, que te gusta el ambiente, vámonos pa' allá, que te quiero ver caldiente Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá, mamá, que te quiero besar Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá, mamá, que te quiero tocar Esa nena está tremenda, como lo mueve, está puesto que tiene llena la agenda Anda vestida a la onda moderna, con todo divino, te anda con muy poquita prenda Se ve tan bien y mira cómo lo goza, pero qué cosa tan linda y hermosa Con esa figura se le ve porte de diosa, y como ella posa se volverá famosa Con los que vienen y no van a dormir Los busters, que le meten bien feliz Y con el DJ que levanta el ambiente DJ style, una buena de esta gente Traquetea, traquetea A mí me gusta como tú lo meneas, baby Traquetea, traquetea Vamos para allá, que toqueteo es lo que hay, mami Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá, mamá, que te quiero besar Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá, mamá, que te quiero tocar DJ Style, pon a medir a esta gente Que todos saben que esto es Toqueteo, con mucho flow Yo, toque toqueteo, toque toqueteo Toque toqueteo, mucho flow es lo que quiero Toque toqueteo, toque toqueteo Toque toqueteo, mucho flow es lo que quiero, mami Los impulsores, los bosses DJ Style y Mr. Grillo En 21 Studios DF, baby Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá, mamá, que te quiero besar Vamos para allá, que te quiero ver bailar Vamos para allá, mamá, que te quiero tocar Pa' allá, pa' allá Vámonos pa' allá, pa' allá Pa' allá, mamá, que te quiero besar ¡Gracias por ver!